A la una menos cuarto, seguimos mirando cómo viene el tiempo. El fresco del fin de semana se va templando día a día. Estamos a 9 de septiembre, es miércoles, soleado, sin nubes, con mañanas frescas, eso sí, y una temperatura ahora en el exterior de nuestros estudios rozando los 22 grados. José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal? Verano otoñal, leo el meteo de Sojuela, ¿no? En esta semana con tiempo tranquilo y estable, que no está mal, ¿no? Para la vuelta al cole. No me digas nada, y además teniendo en cuenta lo que hay montado en el Mediterráneo, con esa dana que está dejando esas tormentas intensísimas, y sin embargo en nuestra región, que no estamos a muchos kilómetros, vivimos en un estado de paz, que digo yo, de ese verano otoñal, con unas temperaturas al mediodía muy agradables, incluso con calorcito, y eso sí, las noches son fresquitas, por lo que contábamos el otro día, esa amplitud térmica que nos dejan estos días de otoño, puesto que el sol todavía calienta, pero por las noches ya tenemos más horas y le da tiempo a la tierra a enfriarse y a enfriarse con ella las temperaturas. La semana pasada lo comentábamos, dejábamos un agosto normal. ¿Qué nos pronosticas para este septiembre ya estrenado, bien estrenado? Bueno, ayer salieron el resumen, el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, y efectivamente ha sido normal en cuanto a temperaturas, pero solo en esta parte de la Rioja Media, porque en el conjunto, agosto ha sido más cálido, las temperaturas han sido altas, sobre todo en zonas de la Rioja Alta, en la zona de Santo Domingo, más normales en la Ibérica, y ha sido curioso porque en cuanto a precipitaciones, resulta que ha sido un agosto húmedo, pero sobre todo en la zona de Cenicero, con precipitaciones que han doblado, ha sido el doble de lo habitual, pero sin embargo, en Rioja Baja se ha quedado por debajo de la mitad, o sea, los contrastes han sido muy grandes por ese tiempo tormentoso que hemos comentado. ¿Y septiembre cómo se presenta? Pues yo creo que va a haber de todo. Miraba el otro día un poquito las previsiones para el mes que viene, y estamos a la espera de que la semana que viene, por ejemplo, ahora tenemos huracanes muy activos en el Atlántico, y a lo mejor algún huracán de estos, los restos ya convertidos en borrasca extratropicales, pueden rozar las costas del oeste y complicar un poco el tiempo en la península. Lo veremos, lo veremos, porque ya te digo que miraba el otro día las previsiones de septiembre y están muy variables. Bueno, eso lo iremos viendo, lo que queremos que nos cuentes es cómo vamos a tener este fin de semana, el pasado un poco fresco. Bueno, pues nada, a los que todavía les guste la piscina, tiempo de piscina, teniendo en cuenta eso sí, que ya te digo que el agua ya refresca por las noches, pero ambiente anticiclónico, ambiente estable, temperaturas muy agradables, de máxima entre 30 y 32 grados, sol, poquitas nubes, a lo mejor algunas nubes altas, y estabilidad y tranquilidad hasta el fin de semana. Y además habrá que aprovecharlo, porque parece que la semana que viene va a empezar más revuelta, por eso que te comentaba que es más probable que se acerquen borrascas a la península y ya cambie algo la situación, con la aparición de más nubosidad y algunas precipitaciones. Cambios para la próxima semana, lo comentaremos el próximo miércoles. José Calvo, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Más de uno en La Rioja.